Los dos proyectores de cine de 35 milímetros del Teatro Municipal Quijano funcionan como el primer día. Pues ahora lo que se hace es ya una vez que ya hemos movido manualmente la bomba de aceite del crono, entonces lo que hacemos es que arrancamos, arrancamos los motores para que rueden. La maquinaria volvió a arrancar este martes a las 8 de la tarde para proyectar Abemus Papam, la primera de las tres películas que conforman el cartel de la quinta edición de Martes de Cine en 35 milímetros, ciclo organizado por el Área de Imagen y Sonido de la Concejalía de Juventud y con el que colabora la Concejalía de Cultura. Esta es una de las tres últimas cabinas que quedan en funcionamiento con maquinaria para proyección de cine, porque hoy día el cine ya es todo digital. Dos proyectores marca OSA X2500 fabricados en Barcelona y que llegaron a la capital en 1774. Que esta cabina no acabe como muchos proyectores acaban, que son momias egipcias embalsamadas en una estantería o en un vestíbulo de un hotel, desprovistas de todo su entorno, fuera de contexto, sin amplificadores, sin rectificadores, nada. Una chatarra ahí puesta como un pisapapeles de 300 kilos. Y yo no quiero que estas máquinas se acaben así, porque están vivas. 17 años lleva Mónico González como operador de cabina, encargándose de los rollos que llegan, de visionarlos, de arreglarlos, de enlazarlos y de pasarlos a una bobina de grandes dimensiones para su carga en el proyector. Ya ves, ves ya la proyección en pantalla y oyes el sonido. Cuando proyectas alguna de algunas productoras así pues, como de la Metro y al, no sé, o de la Twenty, Century Fox y tal, y oyes la sintonía y la oyes aquí por los altavoces pilotos de la cabina, es que te entra, no sé, se te ponen los pelos de punta. ¿Por qué es cine? Primera sesión cumplida. La próxima cita en 35 milímetros será el martes 9 a las 8 y gratis. Nebraska, cine con mayúsculas y como siempre en el Quijano.